Tengo un amor escondido Y nadie sabe quién es Ese amor es mi delirio Porque sí sabe querer Su nombre no se los digo Porque juré lo de ser Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Y si acaso el destino Te traiciona Nos traiciona Viviré yo contigo Aunque digan Lo que digan Su nombre no se los digo Porque juré lo decir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Y si acaso el destino Te traiciona Te traiciona Nos traiciona Viviré yo contigo Aunque digan Lo que digan Su nombre no se los digo Su nombre no se los digo Porque juré lo decir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Corazoncito querido Hoy en el próximo Yo no estoy Corazoncito querido